Isabel López, reconocida diseñadora de Boston, formó parte en uno de los más importantes fashion shows del año 2009, uniéndose a una causa tan importante como lo es la lucha contra el cáncer. Bueno, ¿qué tal amigos de lasparceritas.com? Aquí me encuentro con Isabel Original. ¿Cómo estás Isabel? Hola, un saludo para todos los parceritos por allá aquí, súper encantadísima tenerte aquí apoyando esta colección de otoño, invierno de Isabel Original y en un evento tan espectacular como es el apoyo para la sociedad americana del cáncer. Ah, pero mire qué bueno, cuéntanos un poquito al respecto y qué significa para ti en medio de todas estas telas y por esa causa. Bueno, para mí es un orgullo súper especial, es compartir mi trabajo con otra cultura, es compartir todo lo que es ese talento latino, compartir todas las ideas de una diseñadora latina en medio de todo lo que es este mundo loco de diseñadores. Para mí es súper importante poder compartir una noche con otros diseñadores y también lo más importante de todo es apoyar lo que es un apoyo por una buena causa que es para la sociedad del cáncer, soy muy feliz por eso. En este fashion show, Isabel Original sobresalió por la elegancia, creatividad y originalidad de sus diseños, los cuales fueron lucidos por hermosas modelos acentuando las curvas de la mujer, dándole un toque sensual y haciendo sobresalir la elegancia femenina en la pasarela, cerrando así un año más de logros. Bueno, yo quiero saludarlos a todos ustedes y quiero decirles que tantos latinos que vemos aquí en Boston y aquí en los Estados Unidos, yo soy una muestra más de lo que somos nosotros como talento latino y soy una luchadora incansable de lo que podemos hacer y del talento que tenemos nosotros como latinos. Así que quiero que sea una muestra del trabajo que podemos hacer cada uno de nosotros y que juntos podemos hacer la gran fuerza que necesita este país para que juntos nos apoyemos y podamos salir adelante con eventos como tu programa, eventos como este fashion show y eventos con grandes causas que son los que nos identifican a nosotros como latinos y poder salir adelante juntos de la mejor manera. Claro que sí, muy lindas palabras y lo importante es que nos unamos y que apoyemos todos estos eventos, así que donde escuchen que hay un evento de Isabel, ahí tienen todos que aparecer, todos los parceros, ¿no? Bueno, seguro que sí, si ustedes quieren conocer un poquito más de diseños o de Renado de Miss Colombia, Nueva Inglaterra, pueden visitar la página de internet www.isabeloriginalinternational.com. Junto con Semacrasa y estamos todos aquí latinos, gente humana y gente que quiere salir adelante trabajando por una buena causa como es la que de nosotros mismos como latinos salir adelante juntos. Muchas gracias. Un besito parcerio para todos ustedes. Gracias.